¡Suscríbete al canal! Yo que te voy a enviar con papá en un condón usado cual bolsa, ya que uno detalle normal te vendría muy grande. ¡No me hagas perder el tiempo y vete a quitarte el sabor del pene de la boca antes de que vaya yo y te destroce el otro ojo! Lo que tú digas, pequeñín. Vete corriendo hacia papi y dile un jódete de mi parte. Es un buen tipo. Es un chico dulce. I can suck your dick.